Luego el sistema, otro mediodía. Bueno, yo creo que va a ser una lluvia de rangos en todos los niveles, plata, oro y diamantes. ¿Sí lo creen o no? Decretado. Bueno, pues vamos a comenzar con esta Junta de Oportunidad. Mi nombre es Víctor Manuel Lozano Sánchez, de aquí de Guadalajara. Me toca el honor de estar con ustedes hablando, bueno, siendo maestro de ceremonias. Me gustaría que me ayudaran, levantando su mano, ¿quiénes son los que están o vienen por primera vez aquí? ¡Wow! Vuelven a ver, miren. Por el cierre somos pocos, pero son muchos las personas que den un fuerte aplauso. Ustedes son los invitados de honor. Siéntense bienvenidos a escuchar, abrir su mente. Es una plática, es una plática, no es otra cosa que escuchar información de expertos, de gente, que nosotros, bueno, pues ya pasamos algunas cosas en el andar, ya tenemos el resultado. Déjenles platico un poco de su servidor, por qué me encuentro aquí. Yo estudié sistemas de cómputo y me especialicé en el área de telecomunicaciones. Siempre digo que soy de la vieja escuela, la que aquel de nuestros padres es estudia, 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 certificate, trabaja, y yo no digo que esté mal, siempre lo voy a mencionar. Todas las personas que estamos en estos promedios de edades, pues lo correcto es trabajar, ¿no? Para eso estudiamos mucho tiempo. Pero la verdad es que las cosas están cambiando, ¿sí? Lo que no se mueve se estanca. Y un poco de mi testimonio se los digo. Trabajé desde los 18 años en el Ayuntamiento de Zapopan, de ahí me dio la oportunidad de sacar mi carrera en la UNIVA, soy egresado de la UNIVA. Después me voy a Grupo Zitza, de estos de los tanques estacionarios, los que tienen la llamita. Ahí, después de ahí me voy a Grupo Carso, le suena, Carlos Slim. Estoy aquí en Guadalajara y después me voy a Plataformas de Pemex. De Plataformas de Pemex me regreso a Kodak de México, aquí en Mariano Otero, si la conocen. Y termino en Grupo Modelo, en la cervecería, en el área de sistemas. La verdad es que, siempre lo voy a decir, son muy buenas empresas, muy buenas prácticas, 5S, Kaizen, todo lo que me enseñaron. ¿Ok? Pero algo me pasó y se los quiero contar. Soy una estadística. Y yo siempre digo, sin afán ofensivo, que dos cosas son seguras en la vida. La primera es que algún día vamos a morir, espero sea lejano el día de hoy. Y la segunda es que algún día nos van a correr de donde nos encontremos. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces, pues bueno, por azares de la vida, por algo pasan las cosas. A mí me dicen gracias en mi último empleo, en Grupo Modelo. Y pues bueno, para mí fue una diosidencia. Un buen amigo, en curso en una empresa, IVE Consultores, una empresa de consultoría. No le hago caso a Robert Kiyosaki, del cuadrante del flujo del dinero, y me dicen, ahí voy al empleo, que es un sueño. ¿Ustedes creen que tener una empresa es un sueño? La verdad, déjenselos digo, no es un sueño, yo le puedo decir una pesadilla al inicio. Las inversiones son altísimas. La responsabilidad también. El tener mucho personal a tu cargo. Mucha inversión. Mucho margen de error. Competitividad. Primero en llegar. Último en irte. ¿Les suena a los que tienen algún negocio? Entonces, la verdad, yo les he dicho, cuando prospecto, cuando estoy dando presentaciones, dime qué no hay afuera, y mañana mismo ponemos. ¿Y de cuánta inversión estamos hablando? Mínimo, al día de hoy, es más de 100 mil pesos para arriba de lo que queramos poner. Bueno, puse mi empresa, de todos modos, después de tres años me dio de comer. Viene un buen amigo, David Franco, ¿lo conocen algunos? Ok, viene un buen amigo y me dice, Víctor, mira, te quiero invitar a un proyecto, nos conocemos y de entrada somos amigos. Y entre amigos, pues no hay que timarnos ni nada de esto. Me platica de qué se trata, y pues yo le encontré mucha lógica, porque dos son mejor que uno. ¿Cierto? Entonces, lo más padre es que me dijo, no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Entonces, dije, guau. Y yo le dije, yo he puesto negocios. He tenido distribuidoras y tengo esta empresa. Sé que existe una inversión si existe un negocio ilícito. ¿De cuánto estamos hablando? Me dice la inversión. Tomo la decisión. Ahora la vamos a ver con un extraordinario expositor, excelente, en la parte de este negocio. Pero esa inversión no supera. El costo de sus celulares, se lo juro que es superior a esa inversión. Entonces, tomo la decisión. Y hace tres años, mi sueño es este. Hace tres años que tomo la decisión. Soy diamante de la organización con más de mil personas. ¿Cómo ven? ¿Les interesa estar dentro de esta organización? Cambiar vidas, tanto en la parte de salud, como en la parte financiera. ¿Saben cómo les llamo yo a esto? Les llamo cadena de favores, señores. Porque al final del día llevas una luz, una esperanza en la parte de salud a una familia. Y también desde 500 mil pesos hasta el monto que sabemos podemos ganar a otra familia. ¿Cierto o no? Ok. Entonces, a esto nos dedicamos. Y pues, para no quitarle más tiempo a nuestro siguiente expositor y entrar en materia, quiero presentarles el negocio. Se divide en dos vertientes. Entonces, la parte de salud y la parte de negocios. Hay personas que toman la decisión de estar aquí por la parte de salud. Y no sé qué pase, pero terminan haciendo negocio, gracias a Dios. Y hay gente que toma la decisión, está bien de salud, pero toma la decisión de tener un ingreso adicional. Que como en mi caso y el de muchos, pasó a ser el ingreso primario de mi casa. Y como dice por ahí el doctor Carlos, pues yo duermo con un ahorro, yo soy diamante y próximamente ejecutivo. Entonces, en esa casa, pues gracias a Dios, al día de hoy han cambiado las cosas a lo que veníamos percibiendo. Bueno, sin más, voy a presentarles a nuestro ponente que nos va a dar la parte de salud. Él es un experto, él es un especialista de la salud, su organización viene en crecimiento, es un gran líder y del cual todos nos lo conocemos y nos apoyamos. Por favor, les voy a pedir que le demos un fuerte, fuerte aplauso al doctor Alejandro Fuentes, que está con nosotros por acá. Se acompañe, cómo no. Gracias, gracias, buenas noches, ¿cómo están? De excelente para arriba, fantástico, muy bien. Si pudieran levantar su mano las personas que vienen por primera vez, porque no las vi. Perfecto, un aplauso fuerte para ustedes. Bien, muchas gracias. Que ya adelantó un poquito en esta parte de negocio y de salud. ¿A quién de ustedes, la persona que los invitó, le dijo que vinieran a ver un asunto de salud? Levanten su mano. ¿Y a quiénes le dijeron que era un asunto de negocio? Perfecto, los dos están en lo cierto. Esto es un concepto, es un proyecto integral. Integral porque es de salud, es de prosperidad. Entonces, me toca a mí la parte de salud. Yo soy médico, egresado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hice mi especialidad en el bendito Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde solamente estuve por 30 años, 8 meses trabajando, solamente. Entonces, aprovecha esta opción porque este puede ser un proyecto que te sirva a ti y que en 2 a 5 años tengas algo de libertad. ¿A quién le gustaría tener libertad financiera, tiempo y dinero? Los demás no. Los que no levantaron la mano, así están bien. Perfecto. Yo voy a intentar darles una pincelada de lo que es el asunto de salud de Inmunotech, que es la empresa que nos avala. Inmunotech es la empresa a la cual nosotros, con la cual nos apalancamos para desarrollar este proyecto y que pues ha tenido a partir de un descubrimiento muy interesante, el que vamos a hablar ahorita, un crecimiento muy grande en muchos, muchos países. Esto tómalo como algo que te puede servir para ti, para tu salud, para la salud de las familias, para muchas personas que conoces y para ti también que te sientes sano en este momento. ¿Algún día la salud te va a alcanzar? Desgraciadamente, como comenta Víctor, o te van a correr o te va a pasar algo antes, ¿no? Entonces, la salud es algo que solamente se valora cuando se pierde. ¿Quién está de acuerdo? Porque ya hemos pasado, ¿verdad? O también se dice que si no tienes tiempo para cuidar tu salud, vas a tener que buscar tiempo. ¿Para qué? Para cuidar tu enfermedad, tarde que temprano. Bien, entonces, pues vamos a arrancar con este asunto de Inmunotech, que más que un proyecto, más que una plática de salud, esto tiene que ver más con lo que vas a hacer el resto de tu vida. Quienes ya están haciendo este proyecto, ya se han dado cuenta que tiene que ver mucho con lo que eres, con lo que vas a tener y con lo que vas a hacer. ¿Sí? Siempre hay que seguir ese curso, ser, hacer y luego tener. Todos nos queremos tener todo, pero no queremos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una ley de vida. No hay cosecha antes de sembrar. Primero es ser, luego hacer y luego es tener. Bien. Entonces, aquí vamos a mejorar nuestro estado de salud y nuestro estado económico de vida. Yo menciono que de alguna manera es fortalecerte físicamente, emocionalmente y monetariamente. El dinero es importante, importantísimo. ¿Sí? Y quien lo ha tenido y lo ha perdido, se ha dado cuenta. Y quien nunca ha tenido algo más, a veces se siente en un estado de comodidad. Pero realmente tenemos que tener más fortalezas de todo tipo para que podamos ayudar y servir a más personas. Este proyecto, Inmunotech, nace de esta empresa que es canadiense, que tiene 40 años de investigación. Empezó como un laboratorio de investigación y posteriormente encontró lo que andaba buscando. Productos para la salud, pero un producto único que es el inmunocal, del que vamos a hablar enseguida. Y que es un producto que hace lo que prácticamente nadie hace. Es un producto único en el mundo y es el mejor nutracéutico. Empieza por anotar eso en la mente o en el papelito por ahí. Porque luego se nos olvida. Nutracéutico es un nutriente que tiene facultades farmacéuticas. O sea, comprobadas, verídicas. En 1996 se fundó ya como Inmunotech, como una empresa de mercadeo múltiple, de multinivel. En la cual, gracias Fer. Se desarrolla y se funda como una empresa de mercadeo de multinivel. Es una de las 100 empresas. Está en el número 95 de las 5.000 que hay en el mundo. Eso ya pesa. Estar en las primeras 100 es algo muy fuerte. Está en más de 29 países. En algunos como licencia se vende. Y en otros como un sistema de multinivel en donde podemos tener ese beneficio de que, pues, ayudamos a más personas a mejorar todos los días, tanto su economía como su salud. En el 2010 entra a México hace siete años que inicia en México, ya como un sistema de multinivel. Al día de hoy hay muchísimos testimonios en salud. Muchísimos testimonios financieros también. Esta empresa es muy sólida. Cotiza en la bolsa de valores. Realmente, cada mes, cada mes está creciendo. Sus ventas por mayor son muy, muy importantes. El año pasado, en 2016, repartió aquí en México más de mil millones de pesos. Mil millones de pesos. ¿Sí dije bien? Sí, ¿verdad? No un millón. No hay personas que han ganado más de un millón. Hay millonarios en dólares en México. Más de un millón en los sistemas en que va repartiendo a las personas que desarrollan este proyecto. Bien. Bueno, pues, nos vamos directo al descubrimiento. ¿Quién descubre lo que es inmunocal? Dos médicos que iban buscando lo mismo. El doctor Gustavo Bonos, que fue italiano. La doctora que es inglesa. La doctora Patricia Conchaban. Coinciden en la Universidad de McGill, una universidad prestigiada de Canadá, en donde, pues, desarrollan el inmunocal, que está clínicamente comprobado. Inmunocal no es a ver si funciona. Yo les digo que quien lo prueba, lo comprueba el inmunocal. Hay de dos tipos, el inmunocal platinum y el inmunocal regular. De eso hablaremos enseguida. El valor biológico de las proteínas, entre más aminoácidos de calidad, es decir, esenciales tenga, va a ser un nutriente, un alimento mucho mejor. Aquí tenemos, básicamente, el inmunocal que está por encima de carne, pollo, huevo, pescado, atún, salmón. Todo eso, por el valor biológico de las proteínas, así es como se mide. Todo esto, vamos, una pincelada, pero principalmente lo que queremos mencionar y recalcar es que cuando nosotros tomamos inmunocal, que contiene cisteína, formamos en el organismo el glutatión. Glutatión, hay muchísima información sobre lo que es eso. Este libro es fabuloso. En este libro vienen muchísimas cosas. En el PubMed, que vamos a hablar ahorita, que es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, hay más de 200 mil artículos sobre glutatión. ¿Qué es glutatión? Es una proteína que tiene tres aminoácidos, por eso se llama tripéptido. Contiene tres aminoácidos de los cuales la cisteína que provee el inmunocal es muy escasa en los alimentos. Por eso se ha encontrado que cuando al organismo le damos la cisteína, podemos formar todos los bloques de construcción que se llaman para formar el glutatión. Entonces, glutatión es un tripéptido que se forma de tres aminoácidos. Uno se enferma, la persona se enferma cuando baja sus niveles de glutatión y mejora cuando los elevamos. ¿Qué cosas nos van haciendo nuestros niveles más bajos de glutatión? Yo les digo que todos los días estamos comiendo y aspirando un cóctel de toxinas. ¿Están de acuerdo? Todos los días estamos aspirando anídrido carbónico, mercurio, plomo, un montón de toxinas que se han encontrado que se les ha llamado, no les quiero llenar de palabrejas, pero xenobióticos, sustancias que el organismo no sabe qué hacer con ellas, se intoxica. Así vamos envejeciendo y también los medicamentos influyen en esa parte. ¿A quién se le antoja? Alimentos que tienen muchos conservadores, alimentos que tienen muchos colorantes, muchas toxinas, aminas, etcétera, y grasas. Pues las radiaciones no están muy alejadas, las tenemos pegaditas todo el tiempo. El celular, el horno, microondas, las redes de electricidad, etcétera, nos están contaminando constantemente. Los herbicidas, ¿sabemos qué comemos? A veces no, ¿verdad? No sabemos qué le pusieron, qué herbicidas, qué pesticidas, con qué agua están preparados, alimentos, etcétera. Y bueno, las tres funciones que se le han encontrado a lo que hace el glutatión una vez que se generan las células, porque el glutatión se genera en todas las células. Lo único que necesita el organismo es que tenga disponibilidad de la cisteína. Y eso es lo que hace el inmunocal. Es un proveedor de cisteína para que cada una de las células, así sean los glóbulos rojos, así sean las células de la retina, del riñón, de la piel, del corazón, todas las células empiecen a tener lo necesario para que, primero que nada, se desintoxiquen, que tengamos protección contra la radiación, que estemos eliminando las toxinas que ahí se producen. Lo segundo es que nos fortalece el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico tiene varios niveles. Primer, sistema de defensa, segundo, etcétera. Y luego viene el reconocimiento para que cuando otra vez nos volvamos a enfrentar a esos hongos, virus, bacterias, cualquier cosa, el organismo pueda responder, tiene memoria. El antioxidante, esa es una parte muy importante porque al glutatión se le ha llamado el antioxidante maestro. Sin el glutatión, los demás antioxidantes no pueden funcionar. El glutatión tiene la facultad de proveerle a todos los átomos en las células, de proveerles y prestarles unas moléculas para que no haya en las partes. Cuando nosotros utilizamos el oxígeno, empieza una oxidación de las células. Y cuando nos quedamos con esa parte oxidada, ya no hay manera de reponerlo, si no hay quien le preste mientras para que siga funcionando. Y esa es la función que hace el glutatión. Todo esto son asuntos bioquímicos un tanto elaborados. El organismo es, pues somos una maravilla realmente. Eso es algo excepcional. Pero cuando tenemos la manera de verlo científicamente es muy interesante. No tienen que meterse a profundidad ustedes con todo eso, pero sí se vale hacerlo también. Tenemos enseguida, pues los avales. ¿Qué avales médicos hay de esto? Hay muchos. El doctor Lou Montagnier, yo les digo, todavía vive, porque hay que darle el mérito. Porque, pues él descubrió el virus del SIDA, le puso nombre, le puso apellido, y gracias a eso le dieron un premio Nobel en 2008. Y esto lo tiene plasmado en este libro que se llama Estrés oxidativo y cáncer y SIDA, en donde habla que el inmunocal tiene efectos en la aplicación del SIDA y del cáncer. Hay testimonios, hay pacientes, hay personas que han tenido mejoría en cáncer. Es una parte muy, muy importante. Cada vez sale más información. Este libro habla de nutrición y cáncer. Está escrito por médicos internistas, médicos oncólogos, en donde empiezan a aceptar. Y no es que el médico no acepte o no sepa o no entienda. Lo que pasa es que necesitamos que eso esté documentado. ¿Están de acuerdo? Seguimos con lo de los pacientes oncológicos. ¿Quién de aquí tiene algún familiar o ha sabido de algún enfermo con cáncer? Más de la mitad, fácil. Más. Y más que viene por todo eso que estamos hablando de la contaminación de las radiaciones. Se habla de que los cánceres solamente un 15 o 20% vienen por herencia. Todos los demás vienen por una nutrición o malnutrición. Eso es algo realmente muy importante porque son cosas que nosotros podemos cambiar con los hábitos. Y si tomamos inmunocard, pues vamos a ayudarnos. En cirugía. ¿Qué beneficios hay en cirugía? Cuando un paciente se somete a cirugía, está preocupado, ansioso, nervioso, casi quiere correr, pero ya anestesiado, pues ya no puede. Entonces, cuando un paciente se somete a cirugía a través de la contaminación, a través de los anestésicos, medicamentos, el estrés, el ayuno, porque le dicen desde la noche ya no coma nada. Y lo iban a operar 7 de la mañana y son las 12 y todavía no. Entonces, todo ese estrés va haciendo que las células se estén desgastando. De tal manera que es muy importante a una persona que van a operarla de lo que sea, que tome inmunocard antes y después también. No solamente después. O que digan, no, es que ahorita me van a operar, eso después lo tomo. Pues es como decir, no me nutro hoy. Toda la semana no me nutro, no como nada. Entonces, el beneficio que tienen es que acelera el proceso de cicatrización, el inmunocal. Disminuye los riesgos de sangrado, disminuye la frecuencia y la necesidad de las transfusiones. Eso es importante. Porque a la hora que necesitamos sangre, ahí andamos corriendo a ver quién da y nadie quiere dar. O los que quieren dar no son del tipo, ¿verdad? Así sucede, como que se junta todo. Mejora los niveles de hemoglobina y por eso disminuye las necesidades. Entonces, de la transfusión. Seguimos con los respaldos científicos. Hay libros médicos en Estados Unidos y Canadá en donde se respalda y viene lo que es inmunocal. Inmunocal es un producto que la FDA lo avala como un producto clasificación GRAS, que dice que es un producto que es útil para la salud y que es seguro para utilizarlo. No es un medicamento, por eso no viene con la cualidad farmacológica. Pero aparece en esos libros en Canadá, en Estados Unidos, y está totalmente avalado en ese sentido. Tiene más de 70 patentes el inmunocal a nivel internacional. En México tiene dos. Y es de lo que hemos estado hablando, lo que habla el doctor Montagnier en su libro. Habla de sida y habla de cáncer. Entre sida y cáncer, y pacientes con insuficiente renal, se va cerca del 70% de los recursos de las instituciones de salud. Imagínense. Entonces, hay muchísimo por hacer, porque nosotros mismos podemos mejorar nuestra salud y empezar a tomar ya de manera preventiva. La medicina preventiva siempre ha sido más útil, más barata y socialmente más responsable que esperar a que tengamos la enfermedad. Estos son partes de los avales médicos científicos. Les decía que en PubMed, ahí pueden ustedes entrar en el internet y buscar lo que a ustedes se les ocurra, porque luego la gente pregunta, ¿y sirve para asma? ¿O sirve para problemas de rodilla? ¿O para hepatitis? Entonces, hay muchísimos avales médicos, porque esto es, recuerden, es algo comprobado, es algo científico, es algo único y es natural. No tiene contraindicaciones, no tiene efectos indeseables el inmunocal y solamente se debe evitar tomarlo en pacientes que han sido trasplantados. Trasplante de corazón, de riñón, de hígado, etc. Universidades que lo avalan, hay universidades canadienses, hay universidades de Estados Unidos, universidad de Harvard, el Instituto Pasteur en Francia, lo avala como un producto seguro y eficaz. Y bueno, pues sobre glutatión hay muchísima, muchísima información, pero es básicamente lo único que de forma natural te puede ayudar en la prevención del cáncer y ayudar en pacientes con cáncer, porque se puede tomar también en pacientes que utilizan radioterapia o quimioterapia. Disminuye los efectos tóxicos y dañinos de ese procedimiento. Y bueno, pues hablábamos de que hay los dos, hay inmunocal platinum e inmunocal MX. El MX es este azulito, el platinum es el plateado. Los dos tienen cisteína, tiene 9 gramos cada uno de cisteína, pero aparte el inmunocal platinum tiene creatina y tiene minerales alcalinos. Eso ayuda a que la célula se mantenga por más tiempo sana, que no se acidifique, y por eso da muchísima energía, por la creatina y porque empieza a mejorar la oxigenación a muchos, muchos niveles. Aquí volvemos otra vez con lo de la comparación, solo para mencionar que no contiene azúcar, que lo dicen engordé, pues no, has de haber comido más. Y si no, pues necesitan comprarse un cierre, ¿verdad? Tampoco tiene grasa, no tiene antibióticos y tiene menos de 1% de lactosa. Pregúntale a la persona que te invitó cuál es la forma de tomarlo. Es una pregunta muy común, la respuesta es sencilla. Hay tres planes, el A, el B y el C. El A es preventivo, el B es para enfermedades crónicas donde no son graves, la persona no está en estado de gravedad. Y el plan C, si son para personas que tienen cáncer, sida, lupus, linfoma, leucemia, etc. Y si lo combinamos con lo que es el Canutric, que es este, el Canutric que tiene 20 fitonutrientes que desintoxica el cuerpo y junto con Omega 3 nos va a ayudar muchísimo. En los atletas, ¿qué pasa cuando se sobrepasan? Se sobreentrenan, dicen, ¿verdad? Cuando se sobreentrenan, también forman muchísimos radicales libres porque están oxigenando la célula. Por eso en el cerebro también es muy importante y muy útil el glutatión, porque el cerebro necesita grandes cantidades de oxígeno y forma muchos radicales libres. Lo menciono aquí y ya por último en esto del deporte, porque se ha comprobado que en el caso del deporte, mejoran hasta un 13% de su eficacia y su rendimiento deportivo. Pero también deben de usarlo porque hay mucho desgaste en eso. Eso es, en parte general, hay muchos padecimientos, en los cuales Simunocal ha mostrado beneficios. Seguramente muchas personas aquí lo han visto, hemos visto los testimonios de personas. Y me gustaría pasar el día de hoy a dos médicos. Si me hace favor la doctora Elizabeth Pereira, por favor, y el doctor Gilberto Morales. Vive la vida, inmune a usted, inmune a usted. Esfuerzos en equipo. Alzando los brazos al cielo. Muchas gracias. Los he invitado aquí al frente para que nos den un testimonio médico, que nos den algo de valor a esto. El Inmunocal lo puede recomendar cualquier persona. No necesita cédula. Ahora ya necesitamos renovar la cédula también, como si se nos olvidara, pero bueno, esa es la indicación. Entonces, cualquier persona puede recomendarlo porque es algo natural y científico. Y cualquier persona lo puede utilizar. Niños, embarazadas, adultos, ancianos, operados, no operados. Me gustaría pedirle a la doctora si nos puede dar un testimonio corto de algún paciente en particular. En qué padecimientos ha visto mejoría de personas. y especial algún testimonio donde ha sido realmente categórica el beneficio de Inmunocal. Un aplauso, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy les quiero compartir un testimonio que a mí me... fue... de hecho, todo es muy notorio, de verdad. Pero cuando el proyecto llegó, hace ya algunos... pocos años realmente, aquí en México, yo me entero de que una sobrina mía, hija de una prima, nació con algo que se llama hidrocefalia. ¿Sí conocen eso? La persona tiene agua en su cabeza y eso es una calidad de vida muy mala. El paciente, la persona empieza a convulsionar, no crece, no se desarrolla, no habla. Imagínense, su cabeza es muy grande, está llena de agua. Las personas generalmente, la única... a la última persona a la que acuden, pues es al familiar, ¿verdad? Aunque somos médicos también, pues bueno, no nos hacían mucho caso. Y la niña llegó a cumplir dos años, tres meses. Un primo, un hermano, me comenta que la niña convulsionaba. Entonces, yo empiezo a ver a la niña, me la llevan al consultorio y pues la niña tenía en aquel entonces dos años, tres meses y la niña parecía una muñequita así de trapo, que la ponía así y no tenía, se llama tono, o sea, está totalmente floja. Y me acuerdo que la pusimos en el suelo, pusimos algo, porque si no se podía caer de la cama. Y en lo que yo estuve platicando con mi prima, la niña se llama Milagros, obviamente, imagínense el nombre, ¿verdad? Por la patología con la que nació la enfermedad. La niña, lo que estaba allí, yo estaba platicando con ella, yo empecé a notarle que ella empuñaba sus manitas, las hacía hacia afuera, las dos, igual los pies y hacia afuera, empezaba, elevaba su cabeza y empezaba a mover los ojos de esta forma. Eso se llama nystagmus, es algo que no se puede fingir y eso es una convulsión. Entonces, yo lo empecé a ver y la mamá platicando conmigo y yo la estaba viendo. En el lapso que yo estuve allí, con ella, que fueron 45 minutos, la niña hizo eso en tres ocasiones. Entonces, yo le pregunto a la mamá, a mi prima, oye, ¿cuántas veces convulsiona tu niña? Me dice, pues convulsiona como tres o cuatro veces al día. Le digo, ¿sabes eso que está haciendo? Es una convulsión, pero hay de diferente grado. Ella me dice, es que yo pensé que la convulsión era cuando se estremecía y cuando se hacía del baño y, bueno, la típica convulsión que a veces hemos todos notado de alguien. Le dije, ok, quiero que te vayas, le platicé del nutracéutico, le dije, quiero que le cuentes cuántas veces convulsiona la niña porque le vamos a empezar el tratamiento. Se lo pedimos en lo que llega, le hablo por teléfono y ya le pregunto, oye, ¿cuántas veces convulsiona tu niña? Me dice, no inventes Elizabeth, la niña convulsionó 29 veces ayer. Dice, convulsiona inclusive estando dormida. Le digo, sí, yo ya me esperaba eso, si en 45 minutos lo hizo tres veces, pues imagínense, ¿no? Y ya me dice que tres al día. Bueno, entonces le empezamos a dar el inmunocal. Empezamos con inmunocal, omega y canutric, la niña dos años, tres meses y a las 24 horas le marco, ¿cómo está Mili? Me dice, no lo vas a creer Elizabeth. Dice, a lo mejor es mental, ¿cómo va a ser mental Dios? Pero bueno, me dice, pero de convulsionar 29 veces, la niña convulsionó solamente una vez y esto pasó en 24 horas. Pues la niña está completamente bien, la niña caminó, habló, se levantó, va a la escuela y lo que yo quiero que ustedes sepan es que lo que tienen ahí es impresionantemente grande y que ustedes le pueden dar el giro completo a una vida. Bienvenidos todos. Gracias, doctora. Doctor, si nos pudieras transmitir algún caso impactante que hayas tenido con el uso de inmunocal, por favor. Buenas noches a todos. Yo soy el doctor Gilberto Morales del Toro, soy especialista en medicina familiar como mi amigo Alejandro, homeópata y también acupunturista. El testimonio que a mí más me ha impactado recientemente es el caso de un joven de 36 años que me lo llevó a mi consultorio su papá, que es médico también, fue mi compañero en el Seguro Social y me lo llevó y me dice oye Gilberto, sé que estás tú incursionando en esta gran empresa de inmunotec que maneja en el inmunocal y quiero saber si se puede ayudar a mi hijo porque tiene una enfermedad autoinmune que se llama espondilitis anquilosante. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta enfermedad? Algunos ya, tal vez ya lo conozcan, es una enfermedad autoinmune que se van dañando las propias articulaciones del organismo, especialmente las de la cadera y las de la columna. A tal grado que lo van limitando para hacer los movimientos más comunes de la persona. Al grado que Miguel, así se llama este paciente, ya no podía manejar. Él llevaba su vida normal y de repente le llegó la enfermedad que lo dejó incapacitado, no manejaba, ya casi no caminaba. Él le gustaba mucho practicar el fútbol y lógicamente, además de su enfermedad, pues estaba sufriendo una depresión, ¿verdad? Porque siempre que hay una enfermedad física, luego viene una enfermedad mental, en este caso la depresión. Me lo llevaron los papás, lo recuerdo, ahí estaba también mi amigo el doctor Alejandro, él también lo vio cuando entró, lo llevaron del brazo, el papá y la mamá, ya prácticamente como un ancianito. Los hijos llevaban, los papás llevaban al hijo. Entonces, pues ya muy triste porque ver a una persona joven así, ya no le habían dado esperanza a los médicos internistas y los reumatólogos, ya había probado de todos los tratamientos, corticoides y analgésicos antiinflamatorios, de todo. Entonces ya su única esperanza era buscar otra opción. Lo llevamos y yo con lo que ya había escuchado aquí, dije yo pienso que sí le va a ayudar. Y así empezamos, empezó a tomarlo y le dije me vas avisando cada mes cómo vas evolucionando. Al primer mes me habló porque el producto cuando uno entra es para tres meses y se fijan y más o menos en ese lapso las enfermedades ya crónico-degenerativas, algunos van a ser los resultados espectaculares como el que mencionó la doctora, pero en otros hay que esperar, tener paciencia a que se vaya saturando nuestro hígado de glutatión y empiece a actuar, a ayudar al organismo a regenerarse y a sanarse. Entonces el caso es que al mes me habló y me dice ya manejo doctor y ya estoy haciendo casi mi vida dice pero todavía no puedo jugar fútbol. Le dije entonces me hablas cuando ya estás jugando fútbol. A los tres veces me habló doctor ya estoy jugando fútbol. A mí me dejó impactado y también alejado. Excelente, muchas gracias, muy amables, gracias doctora, gracias. Muy bien, pues testimonios hay muchísimos, yo no quiero quitarle el tiempo a la persona que sigue y porque quiero decirles que la otra parte de este proyecto hablamos de salud y también de prosperidad, hay una manera en que a ti el inmunocal te salga gratis, se pague solo tu tratamiento o tu mantenimiento. ¿Quién de aquí que ya es socio ya le sale gratis el inmunocal? Volteen a verlos de primera vez. Las personas que ya no sale gratis por el hecho de recomendar, bendecir y beneficiar a más personas. Entonces para presentarles la parte de los números, la parte muy interesante que nos va a llevar a la libertad financiera, sin más preámbulos yo lo quiero presentar a mi gran amigo el licenciado Francisco Javier Raya Santoyo. objetivos yo los tengo muchas puertas la familia ¿a qué fue lo que te invitaron? Si te invitaron a la parte de salud, a la parte de conocer el producto, creo que con la información que presentó el doctor es suficiente. Aquí solamente basta que tú empieces a investigar más qué exactamente lo que está haciendo el inmunocal en la vida de miles y miles de familias. La parte de negocio es una parte también importante, es una parte creo de las más estructuradas que yo he visto en empresas de redes de mercadeo que principalmente nos da algo que creo que todos o la mayoría siempre hemos estado buscando que es una libertad financiera. Si yo te preguntara a ti ¿qué es una libertad financiera? ¿qué me responderías tú? ¿qué es libertad financiera? Prácticamente dos cosas. ¿Es tener dinero? ¿Alguien cree que el dinero es importante sinceramente? Levanta la mano ¿quién cree que el dinero es importante? Ok. Ahora díganme ¿quién de aquí cree que el tiempo también es importante? ¿Es importante? Bueno, eso es libertad financiera. Que el dinero no sea un problema en tu vida pero que también tengas tiempo suficiente para disfrutarlo con los demás. ¿Sí? Con tu familia principalmente. Hace cinco años a mí me invitaron a Inmunotech a mi esposa y un servidor y me hablaron de lo que es la compañía una compañía totalmente estructurada una compañía sólida un producto que tú ya lo viste un producto fuerte donde verdaderamente se demuestra la calidad mundial que tiene la Inmunocal y créeme esos testimonios que tú viste solamente una pequeña muestra de lo que está pasando a nivel mundial con la Inmunocal es de los productos más reconocidos a nivel mundial y son de los productos que más testimonios tienen en cualquier compañía de redes de mercadeo ¿sí? y eso nos da muchas garantías que si nosotros venimos por la parte de salud ya tienes el Inmunocal si vienes por la parte de negocio tienes un fundamento muy importante que se llama Inmunocal ¿sí? entonces todo eso de verdad nos empieza a dar bases sólidas para empezar a tomar decisiones cuando me hablaron a mí de Inmunotech yo estaba pasando la peor crisis económica de mi vida la peor ¿alguien ha pasado por crisis económicas? ¿verdad que hay niveles? ¿hay niveles? ok, como nivel uno, dos, tres, cuatro ok yo estaba en el nivel cuatro créeme donde cada moneda cada moneda contaba ¿alguien ha pasado por eso? que me entienda yo soy el único malo ¿sí? bueno fue exactamente cuando me hablaron de Inmunotech la parte de producto me fascinó la parte de producto me fascinó la parte de negocio me dejó sorprendido yo dije mira si fuera solamente verdad el cincuenta por ciento o el treinta por ciento de lo que dicen ahí solamente eso el porcentaje para mí sería un súper negocio pero lo más impresionante de todo esto es que el cien por ciento del negocio funciona el cien por ciento yo lo vi o sea yo lo investigué vi en una reunión al igual que esta y vi muchas personas ganando lo que yo siempre quería ganar y sabes algo importante lo estaban haciendo en muy poco tiempo muy poco tiempo si tú vienes quizás de trabajar de otras compañías de redes de mercadeo o es apenas es tu primera experiencia en redes de mercadeo te vas a sorprender por los resultados tan fuertes y tan rápidos que tiene dentro de ese plan de negocio alguien de aquí sinceramente en este año le gustaría lograr una libertad financiera a ver fíjate bien alguien está cansado de repente de la situación económica que de repente pasamos alguien está ok alguien tiene promesas sin cumplir en su vida si tienen promesas sin cumplir ok digo estamos por concluir este año y de repente decimos oye a lo mejor este año no lo logré pero el 2018 ahora si el 2018 es el mío alguien ha dicho eso y pasa año tras año y exactamente lo mismo sabes que es lo que pasa lo que tenemos que empezar a hacer es algo muy importante que se llama decisiones ya tenemos que decidir como vivir el resto de nuestra vida dicen que para ayudar a los demás para ayudar a un pobre primeramente tenemos que dejar de ser uno de ellos y de esa manera podemos ayudar a los demás yo quería ayudar a mi familia yo quería ayudar a mis hermanos yo quería ayudar a mis amigos pero yo estaba igual o peor que ellos por lo tanto tenía que empezar a tomar decisiones diferentes para que para tener un resultado y a base de ello poder ayudar a los demás yo sé que si tú estás aquí es porque te gusta ayudar a las demás personas de eso no tengo la menor duda para eso tenemos el Inmunocal un producto de verdaderamente si podemos ayudar a muchas personas pero el plan de negocio también se convierte en una bendición yo inicio Inmunotech repito en la peor etapa económica de mi vida la peor pero con mucha fe o sea no tenía cómo hacerlo pero si tenía un por qué hacerlo me explico y el por qué siempre va a ser más poderoso que el cómo hacerlo siempre va a ser mucho más poderoso ¿qué es exactamente lo que queremos comentarte referente al plan de negocio? lo siguiente mira cuando te hablamos de Inmunotech siempre te vamos a hablar de la parte de salud porque creemos obviamente que el Inmunocal es una bendición ¿si? y una vez que tú hayas escuchado ya referente al Inmunocal no te puedes callar ¿sabes por qué? afuera hay mucha gente sufriendo ¿si o no? mucha gente sufriendo que ya no sabe qué hacer es donde entras tú como un mediador como una persona o una fuente de nuevas noticias para esas personas y créeme vas a ayudar a muchas personas cuando sepas del plan de negocio lo que está pasando aquí va a suceder exactamente lo mismo ¿quién de aquí gana dinero con Inmunotech? levanta la mano ¿quién de aquí gana dinero con Inmunotech? ok déjala arriba déjala arriba no va a pasar nada si tú vienes por primera vez tienes que ver hacia adelante o hacia atrás fíjate ¿cuántas personas estamos ganando dinero con Inmunotech? ¿si? estamos logrando algo muy importante repito no estamos buscando nosotros seguridad económica no buscamos seguridad económica buscamos libertad financiera que es algo totalmente diferente no buscamos una superación personal buscamos una transformación personal y eso es exactamente la clave no solamente la superación personal repito una transformación como persona que eso es lo que nos hace falta desarrollar más habilidades estamos en un mundo en constante evolución y tenemos que formar parte de ello lo que yo te voy a mostrar son negocios actuales son negocios modernos pero éticos al 100% negocios donde verdaderamente tú llegas a tener ganancias rápidas de una manera honesta repito de una manera ética pero principalmente profesional te estamos invitando a un negocio profesional no importa la cuestión si tú tienes títulos no tienes títulos es lo de menos aquí lo que más importa es la actitud que tú tengas para generar abundancia para ti para tu familia y para las personas que tú más desees fíjate bien cómo funciona todo esto cómo es lo que nosotros o qué es lo que nosotros hemos hecho para que el negocio funcione el primer punto de todo esto nos asociamos nos asociamos adquirimos prácticamente como un tipo paquete de éxito a eso le llamamos un paquete de éxito y es el inicio de tu negocio qué es lo que incluye este paquete incluye todo esto un kit de herramientas básicas videos información una oficina virtual aquí hay algo muy importante que se llama dos mil puntos que te da un rango por el resto de tu vida dos mil puntos todos los paquetes con los cuales hemos ingresado todos los que están aquí ingresamos con ese paquete que trae dos mil puntos y nos da un rango de por vida que se llama asociado y aparte de todo esto siete cajas de producto qué fue lo que hicimos yo me quedé con dos cajas de producto y las otras cinco las compartí si las otras cinco prácticamente fueron mi recuperación mi recuperación para este empezar obviamente el negocio con toda la tranquilidad pero yo estaba formando parte de Inmunote cuánto es lo que es o lo que representa esa inversión siete mil novecientos noventa y cinco pesos yo soy el mismo silencio que tú el mismo silencio o sea qué voy a hacer o sea si traía solamente veinte pesos en el bolsillo y me hablaban de una cantidad así de una inversión yo decía cómo lo voy a hacer pero recuerda esto el por qué tenía que ser más fuerte que el cómo cuando dije cómo lo voy a hacer inmediatamente llegó a mi mente ok tú por qué lo tienes que hacer yo no quería ir a pedir un empleo tener una inversión para un negocio tradicional de meter si hay mil doscientos mil endeudarme con bancos con medio millón para hacer un negocio tradicional era muy complicado digo y aparte no me van a dar un peso de crédito cuando realmente vi el potencial de este negocio ese por qué se empoderó mucho más quién de aquí sinceramente no tenía para la inversión de inicio de un hotel quién de aquí no tenía wow fíjate esto y quién está ganando dinero los mismos me explico eso es exactamente a lo que te invitamos a que hagamos a que hagamos un negocio en equipo a que hagamos un negocio entre todos para que esto realmente funcione de acuerdo entonces tienes que buscar tu por qué hacer este negocio hay personas que dicen Javier yo no entro a esto porque no tengo dinero le digo oye y vas a vivir así el resto de tu vida o empezamos a hacer algo es que no tengo tiempo para hacer este negocio le digo oye y vas a pasar el resto de tu vida en un negocio en un empleo que la verdad estás cambiando dinero por tu vida entonces tenemos que empezar a tomar decisiones fíjate lo que representa cuando tú dices si hay monotech cómo funciona este negocio de una manera muy simple no fácil pero de una manera muy simple este negocio se trata de redes de negocio son redes de negocio lo que tú vas a ver aquí siempre obviamente va a ser personas que consumen el producto pero que también asocian a más personas de negocio y se empieza a crear una red si se empieza a crear una red de personas repito consumiendo el producto pero también asociando a más personas de negocio y empieza a crecer una red grande una red inmensa ya nos comentaba Víctor referente a que él como diamante tiene una muy buena cantidad de personas que hacen precisamente eso y es una red que mes tras mes empieza a crecer si porque por la calidad del producto la calidad de la compañía y el plan de negocio ¿qué es lo que pasa? a partir que tú inicias empezamos a visualizar tres o cuatro personas de negocio ¿alguien aquí conoce personas de negocio? sinceramente personas por ejemplo que andan vendiendo cosméticos que andan vendiendo por catálogos que andan vendiendo nutrientes ¿alguien conoce personas así de valiosas? todo mundo la verdad es que la mayor parte de personas ya lo está haciendo para generar ingresos extras ¿de acuerdo? entonces todas esas personas que tú conoces en equipo vamos a trabajar con ellos y se va a empezar a crear una organización para la creación o estructuración de tu negocio la compañía dice mira de las cuatro primeras personas tú vas a recibir el cinco por ciento de las personas que ellos asocian vas a recibir el diez posteriormente el siete 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 dos y dos en total un cuarenta y siete por ciento si tú eres una persona de negocio o has tenido un negocio en alguna ocasión yo te puedo garantizar que un cuarenta y siete por ciento de ganancia o de utilidad en un negocio es demasiado ¿si o no? es mucho y es lo que la compañía te da el cuarenta y siete por ciento de utilidad de tu organización yo no quiero que te quedes con esa cantidad de personas yo quiero que te quedes solamente con cuatro personas en la mente cuatro personas y te puedo decir que si tú conoces personas de verdad que sean vendedores que tengan actitud que anden distribuyendo productos o cosméticos lo que sea tú tienes totalmente el perfil para hacer este negocio yo pensé prácticamente en tres personas tres personas gracias a Dios gracias a ustedes también yo soy platino principal ¿sabes qué significa? el hecho de llegar a un rango y provocar que haya también rangos altos en tu organización pero fueron tres personas ¿no podremos ir por tres personas que tú conozcas? claro que sí y te vamos a decir cuál es el sistema cuál es la estructura realmente que te conviene para provocar rangos altos ok ¿qué significa todo esto? la compañía te dice mira todo esto realmente va a crecer definitivamente va a crecer pero mientras eso crece la compañía te empieza a dar bonos te empieza a dar bonos ¿sí? ¿alguien aquí ha recibido bonos alguna vez en su empleo? ¿bonos? en su empleo en el empleo ¿han recibido bonos? ok levanten la mano no, no tengan pena me levanten la mano ¿han recibido bonos? ok fíjate lo que hace la compañía cuando tú asocias a la primer persona entre un bono y acuérdate una cosa esto que tenemos aquí se llama ganancias residuales lo más fuerte dentro de tu negocio lo que te va a mantener el resto de tu vida con libertad financiera se llama ganancias residuales pero mientras esto se estructura la compañía te empieza a dar bonos repito lo que vimos anteriormente se llama ganancias residuales cuando tú asocias a la primer persona la compañía te da entre bonos y residuales 628 pesos por una tú asocias a dos personas la compañía te da entre bonos y residuales 1886 pesos por dos personas cuando asocias a tres personas la compañía te da 4716 pesos asocias cuatro personas la compañía te da 6288 pesos todo esto pasa cuando tú asocias a una, dos, tres o cuatro personas dentro del mismo mes nota esto por cuatro personas 6288 pesos ¿alguien le serviría ahorita 6 mil pesos? ¿verdad que sí? alguna deuda gasolina para no sé todo el mes renta lo que sea son interesantes pero fíjate lo que vi principalmente es que el asociar a cuatro personas prácticamente hacía recuperar mi inversión y eso me pareció fantástico no tener un stock de producto no tener producto que andar vendiendo no, no, no la compañía lo que hace es rápidamente bonos para que tú prácticamente en el primer mes recuperes tu inversión y eso es una maravilla eso se llama bono de patrocinio mira esta es la parte esencial la parte fundamental del negocio esta fue la parte créeme que a mí me motivó mucho ¿sabes por qué? yo vi aquí principalmente un trabajo en equipo ya los resultados ya no van a depender de ti ya los resultados van a depender de toda una organización y eso es fabuloso ¿qué significa? ¿te acuerdas que te decía que ese paquete trae dos mil puntos y eso te convierte en asociado? tú vas a asociar junto con un equipo que somos nosotros una, dos, tres, cuatro personas ¿sí? pueden ser tres pueden ser cuatro ¿ok? entonces si empezamos a sumar los puntos de cada uno de ellos en el caso de que sean cuatro van a sumar ocho mil pero en caso solamente que sean tres personas ¿serían cuánto? seis mil dos mil cuatro mil seis mil tú llegarías al rango de plata a base de capacitación y entrenamiento hacemos que cada una de esas cuatro personas también tengan cuatro personas y si empezamos a sumar los puntos de cada uno de ellos van a sumar más de treinta mil y eso te convierte a ti en oro cuando hay ciento veinticinco mil puntos tú te conviertes en diamante cuando eres diamante ejecutivo es porque hay quinientos mil puntos en tu organización y cuando llegas a platino un millón quinientos mil puntos ¿de acuerdo? ¿de dónde salen los puntos? si esta persona asocia a esta persona esos dos mil puntos suben y van hasta contigo si esta persona consume desde un solo producto el producto viene en puntos esos puntos van y suben hasta contigo toda la actividad que haya en tu organización se acumula en puntos y esos puntos llegan directamente como un rango para ti o un nombramiento para ti ¿para qué sirve esto? fíjate bien yo te comentaba o te preguntaba si alguien aquí alguna ocasión haya recibido bonos en su empleo cuando llegas al rango de plata y te confirmas como plata el mes siguiente la compañía te da un bono de dos mil seiscientos pesos las personas que han recibido bonos han sido mayores de dos mil seiscientos bonos de su empleo su trabajo mayores de dos mil seiscientos ok excelente llegas al rango de oro y la compañía te da un bono por seis mil quinientos pesos ¿alguien ha recibido bonos de más de seis mil quinientos pesos? ok todavía tenemos algunos llegas a diamante y la compañía te da un bono por treinta y dos mil quinientos pesos ¿alguien ha recibido bonos de treinta y dos mil quinientos? ¿ya no? ok ¿sí? ok llegas a diamante ejecutivo y la compañía te da un bono de sesenta y cinco mil pesos ¿alguien ha recibido bonos de sesenta y cinco mil? ¿en un empleo? ok ¿todavía? llegas a platino y la compañía te da un bono de ciento treinta mil pesos ¿alguien ha recibido algún bono? ciento treinta mil pesos ya no escucha esto esto es adicional a las ganancias residuales súmalo y vas a ver realmente el negocio tan fuerte el negocio tan profesional trabajado en equipo mira a mí me encantó esta parte cuando me explicaron el plan de negocio me dijeron Javier conviértete en plata y dos mil seiscientos pesos tal como lo vimos en la lámina anterior pero la compañía te pone metas y te dice mira yo sé obviamente de la capacidad dice la compañía de tu capacidad para hacerte plata perfecto lo factible de tener tres o cuatro personas en tu organización que te conviertan en plata si lo haces en dos meses o menos esos dos mil seiscientos pesos la compañía te lo entrega pero por haberlo hecho en un tiempo récord al siguiente mes la compañía te vuelve a dar otro bono de dos mil seiscientos pesos o sea dos meses consecutivos llegas al rango de oro y la empresa te había prometido seis mil quinientos pesos pero el hacerlo en cuatro meses o menos la compañía al siguiente mes te vuelve a dar otros seis mil quinientos pesos llegas al rango de diamante y la compañía te había prometido treinta y dos mil quinientos pesos pero el hacerlo en ocho meses o menos al siguiente mes te da dieciséis mil doscientos cincuenta ya hay otro mes de dieciséis mil doscientos cincuenta pero ya te pagó lo de oro ya te pagó lo de plata y recuerda adicionalmente los residuales llegas a diamante ejecutivo y la compañía te había prometido un bono de sesenta y cinco mil pesos pero el lograrlo en doce meses o menos la compañía te lo da más meses consecutivos a mí algo de verdad que me impactó fue lo siguiente que cuando tú llegas al rango de diamante ejecutivo las ganancias residuales ahora son más fuertes que esos bonos fíjate la estructura que tiene el plan de negocio te dice en un principio mira no te enfoques ahorita en las ganancias de residuales porque se van estructurando poco a poco la compañía te lo va a estar pagando enfócate en ganar los bonos si los bonos como dicen es oxígeno puro bonos grandes bonos fuertes claro te da los residuales pero también te da los bonos que son de un inicio mucho más atractivo cuando llegas al diamante ejecutivo la compañía prácticamente te está dando más en ganancias en residuales más fuertes que estos bonos súmalo si son más fuertes que esto son cantidades extraordinarias pero lograr el diamante ejecutivo en 12 meses o menos te los da más meses consecutivos cuando me dijeron Javier ¿cuántas veces sería interesante que la compañía te pagara 65 mil pesos como bono? si te haces ejecutivo en 12 meses o menos yo dije dos con dos meses excelente 130 mil ya suena fuerte ¿no? y me dijeron Javier tengo la certeza que tú te vas a hacer diamante ejecutivo rápido dijo oye no me podían dar un adelanto la compañía porque de seguro si lo voy a hacer ¿no? digo me urgía me urgía digo no me lo dieron ¿verdad? lo que hice fue acelerar el paso dicen que al éxito le gusta la velocidad y yo siempre he sido de esa idea al éxito si le gusta la velocidad yo me hice plata en cuatro días yo me hice oro en nueve días me hice diamante en tres meses me hice diamante ejecutivo en diez meses al éxito le gusta la velocidad ¿alguien de aquí le gustaría ser diamante ejecutivo sinceramente? ok ¿alguien de aquí le urge ser diamante ejecutivo? levante la mano ¿sabes cuántas veces te lo va a dar la compañía? si lo hacemos en menos de doce meses te lo va a dar un mes dos tres cuatro meses consecutivos yo no lo pensé esto era exactamente lo que yo estaba pidiendo un producto que si ayudemos a las personas un plan de negocio que prácticamente ganemos todos en la organización y principalmente tengamos una superación una transformación personal que eso es verdaderamente lo que te exige el negocio no te exige títulos no te exige estudios no te exige eso te exige una transformación personal y créeme que eso es urgente para cada uno de nosotros por supuesto ¿sabes por qué? porque después del diamante ejecutivo viene un rango importante que se llama platino y la empresa te dice hazte platino y va a haber un bono de 130 mil pesos pero hazte platino en 24 meses o sea dos años o menos y esos 130 mil pesos la compañía te lo va a dar más veces consecutivas ¿quién viene por primera vez? levante la mano ¿quién viene por primera vez? ok le vamos a dar un fuerte aplauso un reconocimiento felicidades por ello y te tengo una pregunta si tú vienes por primera vez para que sea negocio negocio grande y tú nos consideres ya tu mejor opción para hacer una estructura diferente en tu vida económica ¿cuántas veces sería interesante que la compañía te diera a ti un bono de 130 mil pesos? a ver los que vienen por primera vez ¿cuántas veces? con una vez que me lo adelante también ¿cuántas veces? a ver ¿quién viene por primera vez? ¿cuántas veces? ¿con una? ok ¿quién nada más? a ver ¿con una? ¿con tres? ¿con cuatro? ok fíjate bien yo cuando supe ¿cuántas veces la compañía daba un bono de 130 mil pesos? de verdad mucha fe mucha fe en Dios mucha fe en mí mismo mucha fe en la compañía mucha fe de que si hay muchas personas para este negocio mucho carácter y mucha disciplina yo lo hice en un año cinco meses y la verdad lo que te espera como platino es un sueño para ti para tu familia y para muchos amigos porque para que tú logres el platino tienes que crear diamantes ejecutivos diamantes oros y plata y lo que significa prácticamente que es una organización viviendo cosas diferentes con resultados diferentes cuando supe cuántas veces la compañía lo daba yo no lo dudé lo hice simplemente lo hice me dejé enseñar me dejé guiar ¿alguien conoce al doctor Ricardo García Pelayo? nuestro líder número uno a nivel mundial bueno él lo hice en siete meses siete meses entonces nos están poniendo realmente el ejemplo que si se puede lograr y si yo te platicara algo de mi historia o mucho de mi historia dirás ay cómo es posible que tú sin un peso sin auto haciendo el negocio en camión este endeudado y con cobradores encima y todo eso te convertís en platino y aquí simplemente el mensaje es tú también lo puedes hacer tú también lo puedes lograr pero se trata solamente de decidirlo se trata simplemente de ser enseñable y principalmente estar dispuesto a hacerlo ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que tengamos que hacer si tenemos que aprender si tenemos que estudiar si tenemos que transformarnos en otras personas vale muchísimo la pena ¿sabes por qué? porque la compañía no te da una o dos o tres veces esto te lo da diez veces no te da ciento treinta mil te da doscientos sesenta mil una vez dos tres cuatro cinco meses consecutivas súmale lo del diamante ejecutivo lo de diamante lo de oro lo de plata y suma las ganancias residuales dime si no es una bendición también por supuesto esto es porque tú de una manera directa tengas ese rango más más los residuales pero mira quiero terminar con lo siguiente ¿qué pasa en tu transformación? ¿qué pasa en ese trabajo en equipo? la compañía también lo toma mucho muy en cuenta toma en cuenta el crecimiento que también tenga tu organización ¿sí? por ejemplo ¿hay aquí platas? levanta la mano las platas un aplauso a nuestras platas wow excelente felicidades tenemos aquí oros levanta la mano los oros wow qué cantidad de oros extraordinario fíjate la etapa del plata la etapa de verdad me encanta ahorita vamos a reconocer nuestros platas ahí me encanta esa etapa ¿sabes por qué? porque es ahí donde se demuestra que si se pueden hacer las cosas de que el paquete no es tan caro como de repente creemos no hay gente que dice oye es que el paquete es complicado y traen un celular de 20 mil pesos ¿sí? llegas y traen tienen una televisión o una pantalla como esto o sea simplemente no es cuestión de dinero es cuestión de prioridades yo lo entendí es cuestión de prioridades créeme que es un negocio que difícilmente vas a ver esas cantidades por medio de esa inversión es una inversión pequeña ante los grandes beneficios tan rápidos que tiene el plan de negocio de Inmunotec así que los platas de verdad mi reconocimiento son nuestros próximos oros ¿sí? y los oros que levantaron la mano fíjate lo que ellos también están viviendo te dice la compañía ok tú ya eres oro porque esto lo obtienes a partir de oro si en cuatro meses o al momento que en cuatro meses o menos tú llegues a tener oros en tu organización ¿qué significa esto? tú eres oro tú estás aquí esta es tu organización la compañía dice por cada oro que haya en tu organización siendo tú el oro ascendente tú vas a tener durante dos meses tres mil doscientos cincuenta pesos seis mil quinientos pesos por cada oro que haya en tu organización siendo tú el oro ascendente ¿ayudarías a crear oros en tu organización? tú eres diamante y en ocho meses o menos ayudas a que las personas también se hagan diamantes en tu organización la compañía durante tres meses te da trece mil pesos lo que significa casi prácticamente cuarenta mil pesos por cada diamante que haya en tu organización si uno eso te incita a trabajar en equipo tú eres diamante ejecutivo y por cada diamante ejecutivo que haya en tu organización si no tú el diamante ejecutivo o ascendente o de mayor jerarquía la compañía prácticamente te da casi cien mil pesos por cada diamante ejecutivo que haya en tu organización tú como platino tienes platinos en tu organización la compañía te da un bono de ciento treinta mil más uno dos tres cuatro bonos de ochenta y un mil doscientos cincuenta lo que representa cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos por cada platino que haya en tu organización ¿hay aquí algún interesado en ser platino? ¿y tener platinos en la organización? oye yo ya entiendo ¿por qué me cuidaba tanto mi patrocinador? ¿sí? ¿ahí estaba? créeme es un crecimiento integral es un crecimiento de todos ellos ganan por supuesto yo también tú también o sea todo mundo llegamos a crear una estructura financiera diferente en nuestra vida lo más importante de todo esto es ¿qué vamos a hacer con esta información? lo más importante escúchalo que tenemos con el inmunocal es que realmente funciona lo más importante con el plan de negocio que tenemos es que realmente funciona y lo podemos ver de una manera muy clara lo podemos plasmar de una manera muy clara Inmunotech es la empresa número uno a nivel mundial por sus resultados por su calidad y principalmente por lo que está haciendo la vida de las personas y créeme apenas estamos iniciando Inmunotech tiene apenas siete años en México su servidor apenas tiene cinco años y sabes lo que significa una empresa de siete años que va iniciando tú tienes que formar parte de ello tú tienes que formar parte de las personas realmente que están viendo viéndose beneficiadas de un plan de negocio estructurado tan profesionalmente y aparte de todo esto tenemos un sistema te decimos cómo hacerte diamante en menos de ocho meses te podemos decir cómo hacerte plata a partir del primer mes no esperar dos meses desde el primer mes cómo tú puedes lograrlo si podemos hacerlo de acuerdo a esas a esas fechas sería extraordinario pero si lo hacemos antes mucho mejor recuerda que el éxito no es ser una persona extraordinaria los que hemos logrado éxito en Inmunotech no somos personas extraordinarias lo que hemos hecho principalmente es hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien sabemos cómo hacerlo somos un equipo fuerte a partir del doctor Ricardo García Pelayo somos el equipo número uno en el mundo y tú llegas a formar parte a partir de hoy de ese equipo así que un fuerte aplauso de verdad para ti porque yo tengo la certeza tengo la certeza de que vas a tomar decisiones testimonios hay muchos a mí me encantaría de verdad bueno se pueden poner de pie los platas por favor de pie los platas wow queremos felicitarlos ellos son platas son nuestros líderes platas ellos van iniciando su carrera en Inmunotech pero lo están haciendo excelentemente bien yo tengo la certeza al igual que ellos que este mes se hacen oro si o no quien se hace oro este mes levanten la mano ok un aplauso muchas felicidades por ello pueden tomar asiento eso es lo que pasa su transformación personal su convicción empieza a crecer y eso les va a resultar a que lleguen al rango de oro donde están nuestros oros pueden pasar aquí al frente nuestros oros por favor queremos darle un fuerte aplauso queremos que los conozcas ellos son nuestros oros ¿ves la cantidad de oros? mira te lo vamos a presentar te lo vamos a presentar bueno solamente van a decir su nombre y el cheque más alto que han recibido en Inmunotech pero yo quiero que notes algo personas de diferentes edades personas a lo mejor con títulos sin títulos es lo de menos es prácticamente la actitud lo que demuestra hacia que altitud van a lograr ellos dentro de la compañía y ellos tienen una actitud impresionante estamos hablando con nuestros próximos diamantes ¿es así? ve la actitud que tienen próximos diamantes de Inmunotech y créeme de verdad que este mes nos van a dar muchas sorpresas este mes nos dan sorpresas ¿sí? bueno me encantaría que iniciáramos repito con el nombre y el cheque más alto que han tenido como oros de Inmunotech buenas noches mi nombre es Ana Moncada mi cheque más alto 29.500 mi nombre es Cecilia Hernández Causor y mi cheque más grande es de 16.800 buenas noches mi nombre es Elena Navarro mi cheque más grande 28.000 pesos mi nombre es Elizabeth Pereira y mi cheque más alto arriba de 36.000 pesos Enrique Chan mi cheque más grande 65.500 pesos buenas noches Osvaldo Peña mi cheque más grande 23.500 pesos buenas noches yo soy Andra Romero y mi cheque más alto 17.000 pesos buenas noches mi nombre es María Guadalupe Ruiz y mi cheque más alto de 32.000 pesos buenas noches mi nombre es Gaby Abendaño y mi cheque más alto 42.000 pesos buenas noches soy Alejandro Alcántara mi cheque más alto el primero comoro 15.100 hola buenas noches mi nombre es Martín González mi cheque de 19.700 buenas noches mi nombre es Marisol Álvarez y mi cheque más alto 29.900 buenas noches mi nombre es Lupita López y mi cheque fue de 15.600 buenas noches mi nombre es María del Refugio y mi cheque 17.500 buenas noches René Contreras recién salido y la caja de los milagros espero que sea de arriba de 15.000 pesos muy buenas noches mi nombre es Chuy Díaz y vengo muy contento agradecido con Dios y con el equipo ellos tres son parte de mi equipo y para Dios la gloria y que equipo tan maravilloso mi cheque más grande ha sido de 23.900 pesos buenas noches buenas noches mi nombre es Idelia Orozco oro en tres meses mi cheque más alto como plata el mes pasado fue casi de 15 y este mes es primer mes como oro ya les platicaré hola buenas noches mi nombre es Dulce Navarro y mi cheque más grande 43.000 pesos hola soy Fernando Uriarte mi esposa y yo tenemos rango de oro y entre los dos hemos generado aproximadamente 30.000 pesos al mes buenas noches soy Malú Roset mi cheque más alto 24.800 y vamos a la Ribera Maya también buenas noches mi nombre es Marta Edid Gómez y es de 11.500 muy buenas noches mi nombre es Flor Olvera y mi cheque más alto 27.000 pesos buenas noches mi nombre es Edgar Molina tengo 21 años y mi cheque más grande 18.600 muy bien ellos son nuestros oros son nuestros oros te voy a poner aquí la la tabla para que veas la cantidad de oros que hay solamente en México y en Guadalajara obviamente no es la excepción están saliendo todavía más oros más oros pero a mí me complace presentarte a los nuevos oros de este mes de octubre pasen aquí al frente por favor nuevos oros nuevo oro de verdad felicidades felicidades muchas felicidades de verdad y este es un crecimiento constante están saliendo más oros están saliendo más oros estaban comentando que tenemos nuevo platino que tenemos nuevos diamantes ejecutivos nuevos diamantes nuevos oros nuevos platas de verdad de verdad es un crecimiento impresionante lo que tenemos en Inmunotech así que de verdad ellos son nuestros nuevos oros muchas felicidades oros también ya que están también a punto a punto del diamante esto es lo que espera realmente nuevos habilidades como es el liderazgo como es el caso de ellos porque ellos ya tienen platas en su organización ya su negocio les exige más pero créeme que la recompensa es sumamente alta ¿de acuerdo? así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros próximos diamantes Inmunotech avate la mano quien va a ser diamante en este mes de noviembre muchas felicidades pueden tomar asiento muchísimas gracias felicidades wow de verdad que esto es es maravilloso déjame preguntarte algo si tú has tenido un empleo así te reciben los lunes con reconocimientos y aplausos todo eso no creo es lo que tú vas a tener dentro de Inmunotech reconocimiento mucho desarrollo personal y obviamente resultados grandes y esos resultados también son parte del crecimiento y yo quiero que veas yo quiero que realmente notes la actitud que tienen nuestros diamantes hay aquí diamantes de Inmunotech levante la mano por favor y pasen aquí al frente nuestros diamantes pasen al frente a nuestros diamantes Inmunotech Inmunotech con ética y honestidad Inmunotech vive la vida Inmunotech Inmunotech esfuerzos en equipo alzando los brazos al cielo Soy yo soy yo ese motor que me da la potencia soy mi motivación ellos son nuestros diamantes si tú notas y es otro su sonreír y es otra su mirada ellos están logrando cosas grandes cosas fuertes lo han hecho en un tiempo récord son personas que tienen ya un liderazgo destacado inclusive la compañía hace eventos directamente ya con diamantes y superiores o sea realmente están logrando cosas grandes y sabes algo muy importante en todo ello es el hecho de su transformación ya no son las mismas personas ya no solamente es cuestión de dinero se trata se trata principalmente del legado que ellos están dejando el ejemplo que ellos están dejando y créeme que esto es aspiracional yo aspiraba cuando yo veía los diamantes yo decía pronto el diamante pronto por lo que tú vas a escuchar ahorita si son personas repito que se han desarrollado de una manera profesional y créeme que su historia su historia es muy fuerte dentro de Inmunotech no solamente en México sino a nivel mundial a mí me encantaría también que nos dijeran su nombre y el cheque más alto que han recibido como diamante Silvia Fernández 27 años 98 mil 600 Buenas noches mi nombre es Candelario García Pelayo mi cheque más alto más de 140 mil pesos Buenas noches Víctor Lozano arriba de los 84 mil pesos María de la Luz Preciado más de 100 mil pesos Luz María Sandoval 84 mil pesos Alicia González 76 mil pesos Jacobo Jaret García Pelayo 82 mil 600 pesos Buenas noches a todos Araceli Carrillo 130 mil pesos Martín Elizalde 160 mil pesos Enrique Bringas Arriba de 100 mil pesos Buenas noches mi nombre es Luis Cárdenas mi cheque más alto 116 mil pesos Muchas gracias Ve qué es lo que va a pasar contigo cuando llegues al diamante y déjame decirte ellos prácticamente apenas están a la mitad del negocio todavía les falta el diamante ejecutivo y próximamente ya su platino pero déjame decirte muchos de ellos te puedo decir prácticamente todos están a punto del diamante ejecutivo cheques ya viste cheques que verdaderamente te dan ya una libertad cheques que ya te liberan de deudas y todo ello y te hacen ver el futuro de una manera totalmente diferente ¿sí? ellos han hecho esto en un tiempo rápido un tiempo récord y esto realmente se ha convertido en una bendición no solamente para ellos ellos ya tienen oros inclusive algunos de ellos tienen diamantes en su organización y están ganando esos bonos que tuviste por desarrollo del equipo por desarrollo de la organización ¿sí? y de verdad creo que ellos este mes nos van a dar sorpresas diamante ejecutivo ¿quién aquí dice diamante ejecutivo en este mes? ¿quién al 100% para el diamante ejecutivo? y eso merece un fuerte aplauso de verdad va a pasar va a suceder en este mes porque así lo estamos creyendo y principalmente trabajando con todo el foco así que muchas gracias muchas felicidades pueden tomar asiento mira para finalizar para finalizar a mí me encantaría de verdad que conocieras a nuestros diamantes ejecutivos y también presentarte no sé si estén aquí porque andamos todavía en el cierre andamos todavía viendo detalles y todo eso si estuvieran aquí también platinos me encantaría así que vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros diamantes ejecutivos y platinos de Inmunotec Inmunotec abrirá Inmunotec vive la vida Inmunotec Inmunotec con ética y honestidad Inmunotec vive la vida Inmunotec Inmunotec esfuerzos en equipo alzando los brazos al cielo ahorita te voy a poner la tabla que nos dice cuántos diamantes ejecutivos hay el doctor Ricardo García Pelayo un fuerte aplauso de verdad nuestro líder número uno a nivel mundial verdaderamente una persona ejemplar con un liderazgo increíble que inclusive tiene noticias que darnos tiene noticias que darnos noticias de crecimiento noticias de verdad que nos van a impactar por lo tanto mira quiero presentarte a esta gran mujer ella es Pili Coronado próxima Platino gracias ya huela Platino Pili Coronado de verdad con una organización impresionante ahorita nos va a decir cuántos platinos tienen su organización y créeme que es un verdadero ejemplo de alguna manera tenemos a Mari Mendoza tienes que escuchar a Mari Mendoza un testimonio de salud que no lo vas a creer de verdad un testimonio de salud impactante pero también se quedó a hacer negocio y negocio grande de Inmunotec que nos puede decir brevemente cuál ha sido tu crecimiento de Inmunotec la verdad buenas noches doy gracias a Dios tu presencia aquí quiero decirte y hablarte a tu corazón porque con el corazón puedes lograr muchas cosas aquí tenemos un producto maravilloso y tenemos un plan muy grande y me preguntaban cuántos platinos hay en la organización hay seis platinos pero lo más importante es que casi cerca de 90 diamantes que se están gestando aquí en el equipo y te voy a decir la gente que está aquí es gente con sueños visionaria y te voy a decir si tú sigues haciendo lo mismo el futuro es predecible pero si te abres a esta posibilidad te puedo asegurar que dentro de seis meses vas a hablar que tus expectativas fueron rebasadas muy bien excelente gracias muy bien mira quiero presentarte también a Mari Mendoza de verdad para mí una mujer ejemplar fue de los testimonios más fuertes que yo yo escuché y eso también me ayuda a tomar decisiones de formar parte de la compañía ella también está a punto del platino una mujer de verdad con un poder impresionante su historia de salud nos ha impactado muchísimo pero créeme ella está creando una historia de éxito así que te quiero presentar a Mari Mendoza diamante ejecutivo gracias está bien pues la verdad es que sí es algo sorprendente lo que vivimos en Inmunotech jamás te esperas las cosas tan maravillosas que llegan a tu vida no llegué por ganar dinero a este proyecto yo llegué buscando salud y te estoy muy honesta yo solamente quería un día más de vida para estar con mis hijos esa es la prioridad y el día de hoy te puedo decir que sigo buscando un día más de vida ahora para estar con mis hijos y poder compartir con muchas más personas esta bendición que Dios ha puesto en mis manos porque de verdad todo lo que he logrado y todo lo que tengo es gracias a Dios a Él la honra a Él la gloria porque Él ha sido quien ha abierto puertas en mi vida Él ha sido quien me ha llevado por un camino maravilloso donde he podido ayudar de corazón a miles y miles de personas lo más difícil es tomar la decisión pero cuando tú tomas la decisión y logras conectar tu mente con tu corazón créeme que ocurren milagros y yo he estado viendo en mi vida milagros día tras día día tras día y yo te invito a ti a que el día de hoy tomes una decisión esa decisión que va a cambiar tu vida y que va a traer milagros a miles y miles de personas no tienes idea cuánto va a cambiar tu vida y cuánto va a cambiar la vida en tu entorno yo te invito a tomar la decisión de decir sí sí quiero cambiar mi vida y sí quiero ayudar a más personas a cambiar su vida porque Dios tiene algo grandioso y maravilloso para ti esta noche recíbelo porque de verdad vas a transformar vidas bienvenida excelente y quiero presentarte a la persona que ha hecho posible todo esto es el doctor Ricardo García créeme que es una persona ejemplar en todos los aspectos una persona con un liderazgo increíble una persona que ha tocado el corazón de miles y miles y miles de familias la persona más fuerte la persona con más presencia y con más liderazgo a nivel mundial es el doctor Ricardo García Pelayo así que de verdad doctor un honor de estar aquí un honor de pertenecer a tu organización y el exportador el exportador de grandes noticias para nosotros muchas gracias Javier a Dios la gloria y la honra realmente no es por mí es por el equipazo que yo digo ángeles que Dios me ha mandado a esta organización a nivel internacional en diferentes países en diferentes ciudades y esto verdaderamente es una familia internacional yo estoy muy feliz porque así como estas dos hermosas abuelitas que tienen dos nietas una nieta cada una así bellísimas que les ha cambiado la vida ahora como abuelas exitosas próximos platinos y así el proyecto Inmunotech sigue creciendo teniendo eventos anduve de gira casi siempre estoy los sábados aquí pero los dos últimos sábados estuve Puerto Vallarta estuve vengase por acá estuve en Puerto Vallarta estuve en Toluca estuve en Reynosa Tamaulipas con un seminario impactante estuve en Villanosa Tabasco un evento casi 700 personas y estamos creciendo en todas las ciudades ustedes pueden ver en Facebook como es el crecimiento pero algo muy especial es quien escuchó la llamada de conferencia el día de hoy la primera llamada de maratón de platinos compartanla en la hoja que tienen en sus manos los que vienen por primera vez donde dice llamada de mujeres entren mañana a las 9 de la mañana con ese número que está en su hoja la llamada de mujeres son los martes a las 11 de la mañana pero hicimos una excepción un maratón me ayuda con el audio por favor hicimos una excepción con este mes de noviembre un maratón donde cada todos los días hay un mensaje de 10 minutos son dos platinos por día un mensaje poderoso cada día de todo este mes de noviembre la verdad te invito a que la escuchen la compartas queda grabada si no puedes escucharla en vivo queda grabada búscala ahí en el canal de youtube de oficial camino al diamante y bueno también darles varias noticias el crecimiento es impresionante lo que estamos viviendo después de que vivimos el evento de universidad inmunotech en Dallas apenas menos de 15 días se vino un crecimiento en Estados Unidos República Dominicana rompió récord México y quiero decirles que hace 20 años se fundó inmunotech y la verdad lo que pasó este cierre de mes es el día de hoy la cantidad de miles de nuevos platas la cantidad de nuevos oros la cantidad de diamantes todavía van a estar apareciendo diamantes nuevos en México y otros países es impactante nuevos ejecutivos tenemos diamantes ejecutivos una señora de más de 70 años de Querétaro Betty Ruiz tenemos a la esposa de Marco Álvarez Marce diamante ejecutivo Tizoc Sánchez de Puebla y otros más diamantes ejecutivos y hasta ahorita tenemos un platino Rafael mi hermano ya gracias a Dios que vive en Monterrey también se hizo platino y la noticia más importante quiero compartirte es que hay un mensaje de Mauricio Domenzain el CEO internacional para todos ustedes en 20 años que tiene inmunotech se rompió ahí está el flyer de Rafael se rompió el récord en ventas histórica en 20 años en la historia de inmunotech este mes rebasamos por mucho por mucho así es que aunado a lo que va a suceder en el viaje del lunes en adelante esos próximos días en la Riviera Maya donde estaremos más de 1200 personas con todo pagado en uno de los mejores hoteles del mundo si hotel velas de la Riviera Maya donde literalmente todo pagado avión, alimento hospedaje todo y algo muy especial se anunciarán cosas impactantes ahorita que pasé que pasaron los oros me quise ver verlos porque quiero poner de verdad el interés especial a todos pero a los oros que se hagan rapidísimo diamante les conviene antes que termine el año hacerse diamante hay una mega noticia que se va a dar allá para los próximos diamantes pero es algo nuevo histórico así es que prepárense es el tiempo es el momento estamos en el mejor tiempo la mejor empresa viene lo mejor sin duda y por supuesto felicitarlos a todos porque son parte de esta gran familia así es que Javier felicidades por todo también el crecimiento de nuevos rangos en toda tu organización y sabemos que viene lo mejor de Inmunotech felicidades Javier muy bien eso es lo que está pasando en Inmunotech mes tras mes gracias a Dios y eso es lo que te espera pero tienes que tomar una decisión yo quiero aquí con este grupo de liderazgo que tengo a mi lado gente verdaderamente exitosa queremos presentarte queremos presentarte perdón este un video un video que es prácticamente la esencia de Inmunotech queremos que veas la esencia de Inmunotech si tú sientes algo con este video si te mueve algo es que tú ya perteneces a Inmunotech algo muy vital que siempre saben que hablo más y hoy se me olvidó es lo que más hablo es mi pasión por los testimonios de salud sigo impresionado en cada ciudad en cada país donde estoy viajando es impactante lo que estoy escuchando cada día nuevos testimonios de salud muy fuertes pero muy fuertes ahora en Villahermosa nuevos testimonios de BH nuevos testimonios también de cáncer de todo lo que ustedes escuchan normalmente ahorita me dio la noticia de su esposo la bendición de la mejoría que está teniendo que está empezando a dar pasitos es una bendición impactante y esa es nuestra pasión lo demás viene por añadidura y la añadidura también es muy grande es que adelante Javier perdón se le dé un aplauso por favor a todas esas noticias que enriquecen obviamente nuestras vidas y quiero presentarte para finalizar repito